Ojo que este video viene con tarea al final y una pregunta y una afirmación para que ustedes tengan, se la lleven con ustedes. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Hoy quiero preguntarles algo. ¿Estás haciendo alguna de estas 10 cosas? Chequeemos a ver si estamos haciendo esas cosas para redireccionarnos. El primer punto es este y lo saco de los comentarios del video pasado que te dejo acá por si lo querés chequear. El comentario te preguntaba, ¿no estamos siendo pasivo-agresivos nosotros cuando hacemos la piedra gris, cuando nos ponemos en contacto cero, cuando no contestamos, cuando bloqueamos, no? No continúes el abuso al sentirte culpable de protegerte. Cuando uno está poniendo en contacto cero, cuando uno está haciendo la piedra gris y no enganchándose, cuando el narcisista trata de lograr una reacción de parte tuya, cuando uno hace eso, se está protegiendo. Uno se está protegiendo de una persona que te está haciendo daño de esta forma, ¿no? Entonces te proteges con el contacto cero, te proteges con la piedra gris, porque es lo que necesitas hacer para protegerte, para poder sanar de todo esto, ¿no? Entonces, no es que vos estás haciendo una conducta pasivo-agresiva. La diferencia es que la conducta pasivo-agresiva se hace a propósito y se hace desde un resentimiento, desde una sensación de ganas de hacerle daño al otro para sentirme yo mejor, ¿no? Que es el mecanismo de la estructura de la personalidad de los narcisistas perversos, ¿no? Entonces necesitan proyectar en el otro, necesitan agredir al otro para trabajar sus conflictos internos, ¿no? Viene de otro lado, viene lo pasivo-agresivo. Y en cambio, la protección que vos haces con el contacto cero viene de no querer hacer daño a nadie, simplemente de protegerte vos y de poder sanar. Punto uno. Punto dos, y quiero que no hagan esto, ¿no? No hagan esto por el bien de ustedes. No trates de diagnosticarlo, de decir, necesito el diagnóstico para saber que tengo que irme de esta relación. Saber que una persona tiene conductas que son dañinas es suficiente para irse, ¿ok? Entonces, no necesitamos tener el diagnóstico con el sello de un psiquiatra para que nos diga si esta persona te hace sentir mal. Suficiente para terminar una relación, ¿no? Otra cosa que vi en los comentarios es sentirse que te dé pena la otra persona, ¿no? Sentirse que te da pena ahora que entendés el trastorno y todo, que les da pena. Pero, por un lado les digo, esto no tiene por qué, o sea, no es para que dé pena, ¿no? Porque hay muchas cosas que las hacen adrede y todo. Sí se entiende que es un trastorno, que es un problema y que sufrieron en algún momento, quizás, ¿no? Pero, ¿quién no sufrió? Además, esto no es una excusa para maltratar a la otra persona, ¿no? Hay tanta gente que ha sufrido, que sufrió trauma de chicos y negligencias y abusos. Sin embargo, no termina siendo abusivo con los demás, ¿eh? Otro punto más de esto es que sí, está bien que después de que hiciste toda la sanación, que te curaste, que te sentís bien, que volviste a vos, que volvés a ser vos otra vez, que te volvés a sentir bien, que sos sano, que volviste a obtener tus límites, tus prioridades, tus estándares, ¿no? Una vez que lograste eso, lo importante acá es que sí, puedas decir, lo dejo ir, ¿no? Pero no perdonar de absuelvo de todo lo que hiciste decir, dejo ir esto por mi bien, ¿no? Porque ya está, entiendo que tenés un trastorno, que tenés un problema, que el daño que hiciste, lo hiciste por esta razón, lo comprendo. Y todas esas acusaciones que me hiciste, todas esas pequeñas cosas en las cuales me hacía sentir mal a mí, eran tuyas, las comprendo ahora. Y me hago cargo de lo mío, pero no de lo de los dos, ¿ok? Entonces, una vez que lográs ahí, sí podés decir, ah, me da pena que esta persona siga viviendo en eso, ¿no? Y con un problema serio, pero no pena de volver, de decir, tengo que volver con esta persona para solucionar los problemas, que eso es bien tóxico de la parte de la víctima, ¿no? De creer que puede solucionarlo, de creer que puede resolver lo que la madre no resolvió cuando era chico, creer que puede dejar su vida para, ¿no? Ese es el punto. Otro punto es, ¿estás soportando malos tratos? Vas a soportar malos tratos. No importa, no tiene que tener un diagnóstico, como dije, de psicopatía, ¿no? Grado 3. No. Con que una persona te comunique con vos de una forma que vos te hace mal, primero que podés expresarte y decir, esto no me gusta, esto me hace mal. Esto no me gusta, me hace mal, por ende me retiro de esto. No quiero soportarlo más, ¿no? Todo este trato silencioso y todo esto que uno tiene que soportar cuando estás con una persona así, esto de caminar sobre cáscaras de huevos porque si pones un límite se va a enojar y te va a hacer una cosa muy dañina, maligna. Todo esto no tenés por qué soportarlo. Fíjate, en este momento estás soportando algo, gaslighting de alguien, la luz de gas. Estás soportando tratamientos de silencio, estás soportando invalidaciones, continuas acusaciones y críticas. Estás soportando eso de alguien. Bueno, toma un paso atrás y examina la situación y fíjate si es algo que podés evitar. Otra cosa que quiero que paren de hacer es frenen con eso de reducirse para que los demás se sientan más. Cuando estás con alguien que tiene como tendencias narcisistas, esa persona muchas veces necesita que el que está al lado se baje, no sea tan luminoso, digamos, ¿no? No sea, no tenga tantas habilidades que no demuestre. Pero esto lo hacen de una forma muy sutil, sobre todo los que son narcisistas encubiertos de a poquito te van degradando, bajando, criticando, acotando para que vos con el tiempo te reduzcas, te reduzcas como persona, pierdas tu personalidad, pierdas tus cualidades interesantes. ¿Está pasando esto con vos? Esto es lo que quiero que chequeen. ¿Estás con alguien que te hace sentir así, que te hace sentir como que tenés que reducir tus cualidades? ¿Alguien que te critica mucho, que te critica cosas características de tu personalidad, que son distintas a las de los demás pero son interesantes y te las critica? ¿Y vos por eso estás dejando de hacer ciertas cosas? ¿O tu forma de vestir, tu forma de relacionarte con los demás, de socializar? ¿Estás recortándote, dejando de tener ciertas amistades que a tu pareja, por ejemplo, no le interesa? ¿Estás haciendo algo de eso? Atención, eh. Atención. Porque eso quiere decir que estás reduciéndote, convirtiéndote en felpudo, como digo yo, y eso no es lo que queremos. Porque una vez que llegamos a felpudo hay que volver a reconstruirse y eso lleva a trabajo terapéutico. Entonces, nunca bajes tu luz para que la otra persona brille. Dejá de creer las proyecciones del narcisista. Basta de creerse lo que el narcisista te dice. Basta de internalizar las acusaciones, las culpas. Basta de internalizar las proyecciones. ¿Estás soportando en este momento las proyecciones de alguien? ¿Alguien te está acusando de cosas? ¿Te está criticando continuamente de cosas, sobre todo, que no tienen mucho sentido? Presta atención. Basta de eso, basta. No soportes más ese tipo de cosas. Porque entendés que ese es el mecanismo con el cual las personas con narcisismo resuelven sus conflictos internos. Proyectando todo su conflicto. Las culpas, las desgracias de como persona, ¿no? Esas cosas feas que no quieren ver. Se las proyectan en el otro. Entonces, no te das cargo de culpas y de cosas que no son tuyas. ¿Te sentís confundido? ¿Te sentís confundida? Basta. El signo que te dice que estás con alguien que puede tener tendencias al narcisismo patológico, perverso, es sentirte confundida. Una de las banderas rojas. Si vos te sentís confundido en una relación, atención, atención. Porque puede ser que te estén haciendo gaslighting, que es cambiarte la realidad, decirte mentiras por la mitad, verdades por la mitad, confundirte, cambiarte el modo en el que hablan, hablan de forma paradójica, que voy a hacer un video sobre eso. Atención. ¿Te sentís confundido? Alerta, alerta, alerta. Porque en una relación vos, con quien sea, con tu pareja, con tu familia, no te tenés que sentir confundido. Tenés que tener la capacidad de hablar las cosas y recibir del otro una respuesta coherente. Simple. No tenés que ser acusado de cosas que te dejen con cosas raras, pensando, pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Perdido? Como decís, ¿de dónde viene esto? ¿Qué? 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 Cuando empezás así, alto. Gaslighting alert. Alerta de gaslighting, ¿eh? Entonces, no, no te quedes más con eso de la confusión y todo eso. No, basta. Ya está. Ya a esta altura, ya sabemos que esto no va y que no es algo que tenemos que soportar, ¿eh? Esta está buena. Créele cuando te muestran, te demuestran, a través de las palabras o a través de lo que hacen, las acciones, que no te respetan. Créeselos. Créeselos y tómalo. A veces, los narcisistas, los que hacen mucho, los narcisistas encubiertos, muchas veces te lo dicen. También los clásicos. Te dicen, no, yo no te voy a tratar bien, ¿eh? Olvídate porque yo no. Listo, tómalo. No caigas en algo que caen mucho las personas que no están al tanto de todo esto, que son más inocentes y piensan que pueden decir, ah, no, yo a esta persona le voy a enseñar a ser una buena persona o le voy a enseñar a tratar bien a la gente, o creo que capaz que es mi tarea en este mundo hacer que esta persona sea una mejor persona y sea su mejor versión. No es tu tarea. Tu pareja no es tu tarea. No es un proyecto de persona. No debería ser tu pareja. Que eres psicóloga, no. Pero no es tu tarea ayudar a una persona a florecer porque yo le puedo dar lo mejor de mí y esta persona va a sacar su luz interna. No. Necesitas una persona que sea entera para que esté con vos, que sos entero o entera. Entonces los dos puedan tener una relación que va bien. Los dos van caminando. Uno al lado del otro, ¿no? Lo mismo con tu familia. Lo mismo con tus hijos. Lo mismo con tu pareja. Con tu... todo. Tus hijos tenés que tratar de formarlos personas enteras. No sacrificarte a un nivel de destrucción interna personal. Lo mismo con tus padres. Lo mismo con todo el mundo. Entonces, cuando alguien te demuestra que puede llegar a ser tóxico, que te dice, mirá que yo esto no. Y vos decís, ah, ok, me lo dijo. Te lo dijo porque esto es lo que hacen los narcistas. Atención, te lo dicen. Así que tómalo. Fácil. Basta de ser controlado. Nunca más. Basta. Ser controlado por culpa o vergüenza. Se terminó. No necesitas que alguien te controle a través de la culpa. No dejes que eso pase. Yo sé que a veces es difícil. Pero presta atención. En este momento estamos haciendo un chequeo mental. ¿Hay alguien que te está tratando de controlar a través de la culpa? Frenalo eso. Decir, no... No dejes que eso pase internamente. No digo, andá y decíle no. Internamente. No. Eso no funciona más conmigo. Porque yo sé lo que... Cuando hago algo mal, perfecto. Me hago cargo. Me siento culpable. Es una culpa sana. Que nos hace vivir bien en sociedad y en comunidad. Pero cuando no hay nada tangible, es un invento total. Es un gaslighting puro. Y es algo que no es coherente. Que no es razonable. Entonces, no. No te sientas culpable de eso. No dejes que te controlen con eso. Lo mismo con la vergüenza. A veces te controlan porque te acusan de cosas que vos tenés una heridita pequeña. Entonces, es como que ponen el dedo en la herida y te hacen doblar más. Entonces, vos estás con esa vergüenza terrible. Entonces, atención, atención, atención. Siempre mindfulness. Estar al tanto, conscientes de qué es lo que está pasando en este momento. ¿Cómo me estoy relacionando yo con esta persona, no? Y por último es, basta con posponer tus sueños. Tus creencias, serían. Las cosas que vos querés hacer en el futuro. Las cosas que te... Tus planes, tus proyectos. Por culpa. Por sentir que tenés que ayudarla a la persona. Que tenés que estar ahí. Basta de continuar con el legado narcisista. Basta. Porque a veces pasa que no estás más con esta persona. Se terminó. Y sigue tu cerebro con este tema, ¿no? Sigue tu cerebro con reacciones automáticas que quedaron de esta relación. Creencias automáticas que fueron creadas en la relación con un narcisista. Entonces, basta de posponer tus sueños, ¿no? Basta de posponerte. Basta de trabarte. Basta de... Voy a darles un ejemplo. Tengo una persona, un cliente que una vez me dijo que iba a comprar leche. Creo que ya se los compré. Se los conté. Entonces, iba a comprar leche en supermercado y siempre iba a comprar la misma, la misma, la misma, ¿no? Entonces, no se daba cuenta que esa no era la leche que no le gustaba hasta que un día... Ya, o sea, no estaba más con esta persona, ¿no? Se dio cuenta de que... Fue como un clic. ¿Qué hago yo comprando esta leche si no es la leche que yo quiero? Esa es la típica programación narcisista en donde vos te das cuenta... No, esta no es la leche que yo quiero. Yo quiero la otra que es de otra marca y que tiene otra forma, que viene en cartón, por ejemplo. Es otra cosa. No es la leche que yo quiero. ¿Por qué estoy comprando esta? O me gusta otra que es de almendras. Nada que ver. Pero fíjense, chequense cuántas cosas están haciendo. Desde la vestimenta. Desde cómo se relacionan con el medio ambiente. Desde la alimentación. El narcisista perverso se mete mucho en tu vida. Te controla. Entonces, atención a cuántas cosas estás en automático repitiendo, repitiendo, repitiendo como si todavía estuvieras en una relación con una persona así. Atención. Chequeate, chequeate en eso. Basta de esto. Hacer todas estas cosas. Basta. Liberación. Se viene la liberación, no la revolución. Así que, bueno. Liberación para todos. Acuérdense que tienen el poder de decidir, controlar, decidir qué hacer, que no, que sí, sobre sus propias vidas. Y, bueno. Esto es un recordatorio para que vuelvan a recuperarse. Finalmente les voy a dar la tarea y la afirmación que les prometí al inicio. Yo me merezco ser tratado con respeto. Yo me merezco ser tratada con respeto. Díganlo. Repítanselo. Y eso va a programar el cerebro a ustedes. Hay varias afirmaciones que ustedes pueden decir, ¿no? Durante el día, cosas que las hagan sentir bien, se las pueden armar ustedes, ¿no? Cosas que ustedes les hagan bien. Repitan esa afirmación. Tarea. Les hago esta pregunta. ¿En qué áreas de vuestras vidas todavía están continuando con el legado del abuso narcisista? Me remito al ejemplo de la compra de la leche, en donde uno va y compra la misma cosa, pero no porque a uno le guste, sino porque es la programación, ¿no? Así está con la ropa que uno se pone, con las cosas que hace, con los hobbies que dejó de hacer, con la forma de comunicarse con los demás. ¿Cómo estás repitiendo el abuso de una forma tal que la persona ya no está más? Pero sin embargo seguimos con esa programación. Atención. Y si lo quieren poner abajo, compártanlo para que otros se les despierte esa chispa y digan, uy, sí, yo estoy haciendo eso. Otro tema más es que voy a seguir haciendo los videos sobre el narcismo cubierto porque yo les pedí que le den like al video, al video pasado, al final del video. Y vi que muchos lo leyeron y lo vieron y me ponían, eh, llegaste a mil. Porque yo dije, si llego a mil, voy a hacer más videos sobre esto, pero hace poquito llego a mil. Así que voy a seguir haciéndolos y quédense tranquilos que seguimos con ese tipo de videos. El próximo creo que va a ser sobre esto, ¿no? Unos datos muy interesantes que les quiero compartir. Así que bueno, espero que se suscriban al canal y me den like para que me ayude a crecer a mi canal y que pueda llegar a más gente. Y les agradezco de corazón el apoyo que me dan todos los días y con sus comentarios y con los pedidos de videos y con todo eso. Se los agradezco muchísimo porque sin eso yo no estaría acá, definitivamente. Así que bueno, les agradezco mucho y les mando un beso grande y un abrazo. Cuídense mucho, cuídense mucho y no a nada de todas estas cosas que dije. Atención, atención, concentración. Bueno, cuídense. Chao, que tengan un buen fin de semana. Chao, que tengan un buen fin de semana.